¡Muy buenas puntos seguidores y puntos seguidoras! Y bienvenidos a un nuevo video más para el canal sobre Inazuma Eleven DS Hardlock Sí, podría ser Hardlock, la verdad En fin, ahora en teoría deberíamos tener cero vidas, vale, o sea, lo del layout debería estar quitado Pero lo voy a dejar así porque es así como terminé la serie y tampoco quiero manchar mucho La cosa es que va a dar igual, o sea, vamos a perder contra el nuevo Zeus, ya no ganar, eh O sea, ya no el hecho de ganar en Hardlock, que va a ser imposible, ya, ya O lo digo así de primeras, sino ya ganar va a ser imposible, ganar a su equipo va a ser imposible Así que vamos a divertirnos porque no nos queda otra A ver, hoy toca el antiguo Kirbud y me mola muchísimo ese equipo porque está Axel y los Trillizos Me gustaría ver la formación, no me acuerdo, pero sé que el portero va a usar puño vengativo Y creo que el propio portero, que es Neville, es de fuego, así que disparo con rebotes, debería comérselo ¿Qué pasa? Que casi me doy cuenta y no curopetes O sea, estamos jugando, estamos jugando al ratón y al gato Esto no, no, no mola, ¿vale? No mola porque va a haber un momento en el que, mira, estoy curando al árbol, estoy curando al árbol, ¿vale? La, la pasión, sí El árbol ahora es la nueva fuente de, de petes y, y pes y todo esto Vale, ehm, estoy restaurando la pasión, ¿qué digo? Pero si es lo que inviertes para restaurar los petes, puncho ya Vete a la cama A ver, antiguo Kirbud y vamos con el equipo de la historia No le veo más complicado Sao Vamos con el partido Vamos allá Va a ser gracioso, va a ser gracioso porque son buenos Y ese Axel, ojo A ver, en teoría le ganamos a Axel en todo Pero pincha, este partido lo vamos a finiquitar los hermanos Murdo Y yo que tú me iba a casa Y que lo digas, pues sí Hay que darlo todo sobre el campo Vamos a golearlos por méritos propios Axel, demuéstranos cómo jugabas cuando estabas en el Kirbud Ah, mola Ahora hay dos Axel en el campo Es como guay, ¿no? O sea, why not Venga, va Ahí está mi equipo Vaya, vaya trío delantero que tengo O sea, vamos a ver Vamos a centrarnos en pedazo de trío, ¿eh? Pedazo de trío Pedazo de trío me montaba yo Neville es de fuego Axel le han puesto atrás Que son tontos, ¿no? O sea Nivel 57, no, gracias 57 57 y este al 51 Axel que es el mejor jugador al 51 En serio Verás Verás tú Porque Este Tiene el tornado inverso Que es de aire Y está en nivel 56 Este no es la principal atracción Este tampoco es la principal atracción No, no, no La principal atracción es el gafudo este Con el gafudo este Tiene 68 de tiro Este tiene 68 de tiro Me está vacilando Que tiene más tiro que Axel A ver, le saca más niveles Pero ¿A dónde vas? Este equipo no se le puede ganar Ni en broma Y más este con flecha huracán ¿Sabes? Y este con corte giratorio Este con flecha huracán Que se han tomado estos Estos han tomado algo, ¿no? O sea, veis como Ha aumentado el nivel así Pero de jajas, ¿eh? Totalmente de jajas Nos van a hacer ostras Por doquier Así que lo conveniente Sería pasar rápido el balón Hombre, tampoco perderlo, ¿no? Tampoco Tampoco es plan De ir perdiendo el balón Acelerón falló Lo cual Claro Sí, sí, sí Era de prever, ¿no? O sea, si falla Acelerón Pues ya Se nos jodió el invento A ver Voy a poner este aquí arriba Que aunque me saque 20 niveles El portero Puede hacer algo Con sus dos disparos Con rebotes que puede tener Así que Vamos allá Voy a cogerle la cabeza Porque Uy, iba a coger al otro Axel Sí Hacer así, mira Ay, que no puedo Este aquí Yud por el me Jude Es que lo demorado Que los jugadores es una mierda O sea, este sistema es una mierda Y otro por aquí ¿Ves? Es que es tonto Eh, no va en directo Lo cual Ojo Pero vamos con disparo Con rebotes Debería entrar, eh O sea, vamos a ver 62 que gasta La super técnica Bloque de dureza Y la parará Verás Es coña, ¿no? O sea, esto es coña Se acaba de parar Con un bloque de dureza No, 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 no Venga ya Venga, venga ya El robo El robo Esto es un robo Esto es un puñetero robo ¿Qué dices? Dos faltas seguidas Es un cantoso Eres un cantoso No la va a pasar para atrás No la va a pasar para atrás Pero, por si acaso No va a ser tan imbécil De pasarla para atrás Pero a ver dónde la pasa Porque la voy a coger igual Te digo yo que la voy a coger ¿Ves? Esto es lo que me mejoraba De este juego Esto está súper mal hecho Pero súper mal, eh No puedes arrastrarlo Como en Cronestores En Cronestores es que Es súper sencillo mover esto Y aquí te tiras media hora Y más con el puñetero emulador Con las teclas, ¿sabes? Te digo yo Que el balón Me va a caer a mí O sea Hazte caso Hazte caso Estoy demasiado cerca del balón ¿De verdad? Vaya Pues le hago así a tu portero Míralo Míralo Es que es tonto Es que es tonto No puedes ser más tonto Disparo con rebotes Pero el Capu Me va a usar súper técnica Y he gastado a Demeter Para nada A ver En teoría está bien Porque Sin Sin súper técnica No me para los tiros La cosa es que ¿Qué dices, tío? Encima es que no gasta nada Es que no gasta nada, tío Voy a tirar de Axel O sea Me da igual ya, eh Bueno, espérate A lo mejor nos dan aquí Un disgusto Vale Corte giratorio Bien Yuz Sí, bien Yuz Pero No gastes PT Yuz Mejor Venga Fase de furor ¿Qué se os ha subido A la cabeza, no? Esto hay que prepararlo Esto hay que prepararlo Porque nos va a caer La del pulpo Mira Mira el pase Me da igual O sea A estas alturas Voy con todo Todo al rojo Me la suda Eh Súper trámpago, ¿no? Sí Tornado de fuego Desde luego que no O sea Súper trampolín Gasta poquito Lo cual Mola A ver si la paras Venga Espérate ¿Para qué habré hablado? ¿Para qué habré hablado? Porque claro Solo con Axel Solo con Axel Usas esos ¿Verdad? No tienes narices A usárselo A Demeter No No tienes Eh Fíjate que le usaría Un robo rápido aquí Sí Pero claro Va sobrado Es que ellos Ellos no hacen falta No sé si os dais cuenta Mira Ya han llegado a mi portería Así, ¿eh? De coleleo Apisonadora gana Obviamente Este partido Es una broma Es Una cámara oculta Esto no es Harlock ¿Vale? Esto ya Creo que Nos hemos dado cuenta De que no es Harlock No No tiene sentido Llamarlo Harlock Porque no lo es No lo es Eh Espérate que viene el otro Entonces Vamos a pasársela Axel 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 Esa es la buena Es que no se le ha ido La fase de furor, tío No uses puño Venga, tío Sí, claro Bloque de dureza Es de montaña O sea, tonto no es Tonto el carapié Este no es Míralo, tío Qué asco Sí Cómo meto 5 En la segunda parte Es imposible ¿Qué se han tomado? Es que Axel Está sin petis ¿Qué se han tomado estos? A ver, sin petis Le da para un super relámpago Y luego ya sería meter a Kevin Pero que está a nivel 42 Axel O sea ¿Qué se han tomado? Flecha divina No, pero es que Kevin tiene mucho más tiro O sea Ya, ridículo Shadow no Shadow no Pero tampoco Pero este fuera Este fuera Shadow aquí con el ataque sombrío Me viene bastante bien Pero Kevin me renta ahí Meter con Axel Hay que meter con Axel ya Fin de fase de furor de los dos Tiene huevos Espérate Porque encima viene Víctor Gran conmigo O sea, que a lo mejor Nos quedamos sin defensa Con la tontería A ver Este es de Fuego Venimos con Dionysus Y a este le metemos aquí Por si acaso A ver A ver si el robo rápido No, es que no puedo usar robo rápido Es que no puedo usar robo rápido Pero tú sí puedes usar corte giratorio Tú sí puedes usarlo Vamos allá, Nathan ¿Vale? Me mola más la equipación Del antiguo Kirbo Axel, no le vayas dando por culo a Nathan Porque me estás interrumpiendo Tío A ver No, no ¡Ostras, no! Pitará Nada, claro Iba a decir Pitará falta Pero eso sí se la quito ¿No? Porque Lo de quitársela No va con él Corte giratorio A pesar de que es de bosque Pero oye ¿Kevin? ¿Kevin? Devuelvesela Ya no tienes para trampol Para mierda Puño vengativo Ni mierda Super relámpago para todos A tomar por A ver Bro, que dureza Verás como la pare Dejo YouTube No, verdad No, verdad O sea, esto Esto no 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 ha pasado Bro No Bro, que dureza A ver Eh, sí Bro, que dureza Eh Tierra 17 pts Vale Vale ¿Y me quieres decir Por qué la ha parado? O sea ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene este partido? No tiene sentido, tío Es que no tiene puñetero sentido De verdad ¿Qué, qué, qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? O sea De verdad Tanto se nota El nivel O sea Tanto se nota Cago en Cago en todo lo que se venía Tío Es que están pesados Toma por saco Muere ya O sea O sea Ni un gol Le hemos metido ¿Estás diciendo En serio? Me saca 15 niveles Y se queda Aquí Dios ¿O cómo? He sobrao El pelo mierda Este Ha sobrao ¿Sabes cuántas vidas Habríamos perdido aquí? Pues solo una Fíjate tú Y habría que Habría que meter 5-0 Pero claro ¿Qué? Es que no se puede No No se puede Madre tonévil de mierda Tío Es que el puño vengativo Es de otra galaxia O sea Se ha parado los disparos Con rebotes Se ha parado los Los super relámpagos ¿Qué más quiere parar? Como se pare la flecha divina Mira Como se pare la flecha divina Ya Le hago un monumento A ese hombre De verdad, ¿eh? Al menos Shadow Rinde O sea Shadow Rinde bastante Aquí En este juego Tienes que hacer más pausas Que No sé Venga Venga ¿Qué dices? ¿Qué te has tomado, tío? ¿Se la quita Steve? No sé cómo Pero lo ha hecho bien Cuando las cosas se hacen bien Se dicen A ver El pase Ah, que no hay nadie Vale Espérate Si hay alguien Pero Uy Uy, el fuera del juego Yo creo que es, ¿eh? Yo Ostras Es que está justísimo No, pero es Es fuera del juego Llegas Llegas Pásasela Va en directo Venga ya Por un PT Por un PT No No, no Esto no Esto no hace gracia No De verdad ¿Qué? ¿En serio? Ya está Ya está Se acabó Se acabó No No paso por esto De verdad Ya No No paso, ¿no? Lo siento No No voy a pasar por esto Fuera Ya está Ya está